Hola a todos paso por aquí para recordarles una vez más el curso de lettering que está todavía vigente hay algunos cupos disponibles pero ya se están agotando entonces si quieren recibir ese 50% los invito a que vayan está muy bueno van a poder practicar plantillas ejercicios básicos letra por letra la composición de cada una de ellas y muchas cosas más entonces en este momento que está en ese 50% los invito a que aprovechen y que vayan a comprarlo es una muy buena inversión no se van a arrepentir y si tienen alguna pregunta pueden enviarme un mensaje al link que está abajo en whatsapp así que vamos a comenzar lo primero que haremos será irnos a google y escribir en slidesgo.com creo que así se pronuncia y una vez que cargue nos cargará estas imágenes esta interfaz en la parte de arriba están como tutoriales y ahí hay búsquedas de categorías digámoslo así esta es una página donde hay plantillas para las presentaciones de google y powerpoint esto no es una colaboración es simplemente que buscando por ahí me encontré con esta página y me di cuenta de que hay una infinidad enorme de plantillas para powerpoint que vienen ya con el diseño y todo solamente para que nosotros las modifiquemos entonces vamos a ver un poco sobre qué es lo que contiene en la parte de arriba están como los filtros podemos filtrar por color por temas yo puse color naranja y me aparecieron estas que me gustó bastante podemos darle una vista previa a todas las diapositivas en la parte de abajo está toda la información y donde dice temas están como diferentes tipos de colores que puede contener la diapositiva en la parte de abajo como les digo están las características y toda la información de estas plantillas y podemos darle un vistazo y leerlas antes de poder descargarlas abajo aparecen como presentaciones relacionadas que sean como del mismo estilo y pues esa es toda la interfaz para descargarla le daremos en descargar plantilla y ya se estará descargando mientras se descarga esta lo que haré será buscar otro diseño otra cosa que les quiero decir es que si ustedes buscan como diseños un poco más formales también los pueden encontrar pero en este caso descargue esa que es bastante colorido recuerden que una diapositiva no tiene que ir como muchas cosas sino que se tiene que centrar en el texto esto me pareció también bastante interesante y se ve que está un poco formal también hay otras más formales aún porque recuerden que también hay maestros que no les gusta mucho muchas cosas creativas y hay otros que sí una vez se descargue la plantilla lo que haremos será abrirla y automáticamente se abrirá en powerpoint aparecerá esta pestaña y esa advertencia le daremos en habilitar edición para poder empezar ya sea a quitar formas a quitarle el texto a borrar algunas diapositivas como en mi caso si se dan cuenta y ya se puede empezar a editar y a poner el texto que queramos entonces esta es una herramienta muy muy práctica para las personas que quieren hacer una diapositiva rápido o que no saben qué diseño ponerle entonces ahí sólo la buscan y la van modificando también recuerden ir a ver todas las diapositivas para después borrar las que no necesiten por ejemplo en este caso y ya después sólo queda cuando ya tengan todas las diapositivas que van a utilizar sólo queda irlas modificando y será más fácil así en este caso sólo haré como unos cuantos ejemplos para que vean que si se puede modificar que si se puede modificar el texto que va a utilizar el texto que va a utilizar el texto que va a usar el texto que va a usar el texto otra cosa que también podemos quitar las imágenes y poner nuestras propias imágenes ir a buscar a google y poner algunas que vayan relacionadas con el tema que vamos a hablar y también les quería decir que si tienen más ideas que vídeos quieren ver pueden ponerlo en la cajita de comentarios de igual manera les dejaré por aquí una encuesta y también haré una publicación en la comunidad para poner algunas encuestas de algunas ideas porque quiero hacer vídeos en donde quieran ver la mayoría entonces por eso quiero ir los preparando e ir anotando algunas ideas también les quería traer en este mes que pasó el bullet journal así en digital pero no pude traérselos entonces voy a tratar de que en este mes sí traérselos ya antes de que termine para que puedan ir organizándose pondré algunas cosas como que puedan organizarse los que están estudiando en estas diapositivas lo que pueden hacer será ir modificando todo el texto pero también pueden quitar algunas imágenes yo quitaba algunas figuras porque sentía que estaba muy saturado todo entonces pueden ir quitando esto es lo bueno de aquí todas las tipografías que utilice son tipografías normales que ya trae word les dejaré el link en la descripción por si quieren ir a descargar esta plantilla que descargué si no pues pueden ir a buscar otras por ejemplo esta página no la voy a utilizar entonces la borré y aquí estaré modificando algunas borro algunos cuadros de texto que no utilizaré entonces dejo alguno y solamente lo modifico también pueden cambiarle el color y algo que me pareció muy curioso y muy genial es que por ejemplo en la parte donde se cambian los colores aparecen todas las paletas de colores que se están utilizando en todas las plantillas y 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 le presioné F5 y así es como queda la verdad es que como les digo es una idea muy práctica para hacer nuestros nuestras presentaciones bonitas y y y esto fueron todas las diapositivas que modificaré al momento de guardarlo me daba este error que no se podía guardar por las tipografías y no sabía por qué era entonces me puse a investigar y de esta manera es que lo van a hacer si les aparece nos iremos a archivo opciones en la parte donde dice guardar y en la parte de abajo dice incrustar fuentes entonces esa parte se quita y se guarda pero cuando ustedes utilizan tipografías como las que a veces descargamos si se tiene que poner incrustar fuentes para que se las guarde cuando lo guarden como tipo pdf y pues esa sería toda la modificación que vamos a hacer está este ejemplo para que vean que también hay diapositivas que son más o menos formales pero hay más todavía esta me pareció muy práctica entonces se las quería mostrar y eso ha sido todo por el video de hoy recuerden siempre modificar todas las diapositivas y todo hacerlo súper bonito si hacen algunas diapositivas con este ejemplo los invito a que me envíen o que me etiqueten en instagram les estará apareciendo el usuario por aquí y pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que les vaya a servir mucho en este regreso a clases y pues nuevamente los invito a que pasen por el curso de lettering que está muy bueno lo recalco y eso ha sido todo por el video de hoy gracias por estar una vez más cuídense mucho adiós y y y y y y y